Y para hablar de este tema nos acompaña Rolando Borda, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué opina de los argumentos? Las explicaciones que escuchábamos de parte del ministro de Economía sobre esta propuesta. Buen día, Gabriela. Es normal que el ministro cumple su papel, pero obviamente nosotros esa propuesta de aumento salarial, que no consideramos que sea un término de aumento salarial, más lo consideramos como una reposición a la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. Es reconocimiento general que ha ofrecido el 5% de aumento a nuestro básico y el 6% a nuestro mínimo nacional. Entonces esto no guarda ninguna relación con la expectativa de nosotros los trabajadores. ¿Cuál era la expectativa? No, obviamente se ha presentado un clio petitorio a la cabeza de nuestra Central Obrera Boliviana, sobre una canasta básica. Sin embargo, han habido sectores afiliados a la Central Obrera Departamental, como también a nuestra Central Obrera Boliviana, propuestas de sectores que proponían, creo que racionalmente, un 15%, un 20%, se hablaba de un mínimo nacional de 2.000 bolivianos. Entonces, en el marco de ese porcentaje de propuestas, tiene que haber una mayor también conciencia. Por eso es que nosotros los trabajadores lo hemos declarado insuficiente, la propuesta está... evidentemente no está cerrada la mesa de negociación. Hoy es miércoles, seguramente el presidente está recibiendo los informes correspondientes, porque recién esta semana se ha incorporado a sus funciones después de la intervención que ha tenido en Cuba por el tema de salud. Entonces, la próxima semana nosotros aguardamos, esperamos, que pueda recibir a la dirigencia nacional, el presidente, y en este escenario se pueda reconsiderar este tema de la propuesta de aumento salarial. Nosotros esperamos, y tenemos la seguridad y la esperanza de que el presidente, en el marco del equilibrio, seguramente también escuchará al empresariado privado como corresponde, pero en el marco del equilibrio, el presidente tenemos la esperanza de que va a reconsiderar esta propuesta. Pero para el ministro de Economía, estas cifras, que ha ofrecido 5% al básico y 6% al mínimo nacional, son las económicamente factibles, las que dan los números como propuesta formal. ¿Cualquier otro incremento sería ya por decisión política del presidente Evo Morales? Seguro que sí, pero el presidente no es irresponsable, ¿no? Él, lo primero que le mira es a los números. En cualquier decisión que va a tomar, siempre mira los números. Pero también dentro de esa mirada de los números, él es un compañero, es un hombre que nace muy debajo, sabe a qué huele estar en el día con un pan y una taza de té, y de almuerzo lo mismo, y de cena lo mismo, y en ese marco nosotros esperamos que también pueda ser reconsiderado esta propuesta, y tenemos la seguridad que el presidente va a escuchar a nosotros, a los trabajadores. ¿Qué pasa con la posición que asumen los empresarios, que aseguran que no podrían sostener un incremento de esa magnitud en esta gestión donde han sido varios duramente golpeados por la crisis? Ah, Gabriela, aquí hay un dato, que es de fundaempresas y que lo he mostrado el otro día. Y si usted me permite, aquí dice clarito. De fundaempresas, la base empresarial del país llegó a 286.652 compañías, activas hasta febrero de este año, con un incremento de 12.196 firmas. Eso implica que la economía está bien, a pesar de la crisis internacional. Eso contradice lo que dicen los empresarios, que siempre están en quiebras, que siempre están desapareciendo empresas, y es por eso que hemos dicho nosotros no nos sentamos con ellos, porque no hay una conciencia de reconocimiento a los trabajadores. El sector fabril, Gabriela, el 75% vive con el salario mínimo nacional. El magisterio, salud, son sectores bien golpeados. Entonces, estos son datos de los mismos empresarios, y a nosotros nos alegra porque esto significa fuente de trabajo. Pero siempre que se va a discutir un aumento salarial, siempre el empresariado privado está con números rojos. Los trabajadores no estamos en contra del empresariado, los trabajadores no estamos para quebrar empresas, cada trabajador sabe la realidad de su sector, de su institución, de su empresa. Pero estos datos que estoy mostrando son datos de fundeempresa, son datos que ellos mismos están publicando. En su momento ellos propusieron hacer un incremento diferenciado según el rubro, tal vez algunos han crecido más que otros, según la capacidad que tenga cada empresa, ¿eso podría analizarse en esta gestión? Mire, hay buenos empresarios, hay que reconocer eso. Pero una gran mayoría, Gabriela, no hay conciencia. Lo primero que lo hacen firmar a los trabajadores o a las trabajadoras un compromiso de que no van a tener aumento salarial. Entonces el trabajador se ve pues indefenso, o la trabajadora se ve indefenso, y tiene que chantarle nomás la firma, ya porque hay una presión, y esa presión se convierte en una especie de un acoso laboral. Entonces, por eso es que nosotros negociamos, no podemos negociar sector por sector, ni departamento por departamento, porque si se tratara de eso, la media del crecimiento de la economía del país en Santa Cruz se crece 2% más. Entonces, no, nosotros negociamos de forma orgánica a la cabeza de nuestra centralidad boliviana. Ahora, hay otros datos que puede que tal vez preocupe a los trabajadores. El FMI ha dicho que este año el país va a crecer solamente un 4% y el próximo año un 3,7%. Recordemos que para recibir doble aguinaldo se necesita un crecimiento mínimo del 4,5%. ¿Qué opina? El FMI siempre está al servicio de las transnacionales, del sector privado. Bueno, ellos obedecen intereses netamente de estructuras privadas. Esperaremos nosotros que en realidad los datos sean del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros ahorita estamos discutiendo el tema de nuestro aumento salarial. El tema del segundo aguinaldo lo veremos después del segundo semestre de este año. Perfecto. Nos mantendremos atentos entonces a las reuniones que tienen previstas con el gobierno próximamente. Muchas gracias por la entrevista.